Hola, hoy te voy a mostrar esta casa en el barrio privado Jardines de Escobar. De excelente acceso, a sólo seis cuadras de autopista Panamericana y Ruta 25, se encuentra este pintoresco barrio. El barrio cuenta con seguridad privada, una espectacular piscina para adultos, otra más pequeña para niños, salón de usos múltiples, cancha de fútbol y juegos infantiles. Un entorno natural y un ambiente familiar hacen de este barrio una excelente elección para aquellas familias que buscan una vida tranquila y segura. Su ubicación es estratégica, ya que se encuentra cercano a centros comerciales, colegios, transporte público y centros de salud. La casa, construida sobre un lote de 390 metros cuadrados, está distribuida en 3 amplios ambientes. Living comedor, con cocina integrada, amplio y bien ventilado. Dos habitaciones, con placares completos. Un baño completo adentro y un toaleta fuera, en la galería. La casa tiene todos sus ambientes muy luminosos y bien ventilados. Al fondo, tenemos esta gran galería con parrilla y el toalete que ya mencionamos. Tiene un buen espacio de parque, con lugar suficiente para construir una pileta y también tiene cochera cubierta para dos autos. Por cualquier consulta, no dudes en llamar al número de celular que aparece en la publicación.